¡Adelante, compañero! Un buen día nos llegó a tiempo completo, Gaspar Hermano, les quiero comunicar una noticia de honorosa El comandante Martín Gaspar García La Viana El cura sandinista cayó en su parte de la montaadora Sin embargo, no es el momento de llorar Logró cambiar la parroquia Se van a confesionar El 11 de diciembre de 1978 pasó al plano de los inmortales El sacerdote, poeta y guerrillero español Gaspar García La Viana Héroe Nacional de la República de Nicaragua Declarado así por la Asamblea Nacional en el año 2021 Queda aprobado por unanimidad En lo general La ley Que declara Al Sacerdote y comandante guerrillero Gaspar García La Viana Héroe Nacional Esto en reconocimiento a su entrega y amor por Nicaragua Ya que ofrendó su vida derrocando a la tiranía somocista En 1969 llega a Nicaragua para trabajar como misionero en Tola Allí trabajó con los campesinos locales Tomando contacto intensamente con las dificultades que afrontaban día a día Con frecuencia visitaba a los enfermos Siendo llamado muchas veces ante la falta de médicos a disposición de los campesinos Él se fue al campo a visitar a los productores Y él les indicaba, él les enseñaba a leer, les enseñaba a escribir a los productores Para que ellos pudieran ver el más allá Y pudieran entender la injusticia que estaban haciendo Yo considero que Gaspar era un cristiano revolucionario Que no solamente se dedicó a dar la misa Ni a llevar el evangelio en teoría Sino que también se dedicó a llevar el evangelio en la práctica ¿Por qué? Porque cuando él comenzó a trabajar en todas esas comunidades de Rivas, de Tola, de San Juan del Sur Incluso no solamente se limitó a esas comunidades de Rivas Sino que también cubrió parte de otros departamentos de la Cuarta Región Gaspar tuvo trabajo en Granada Criticó duramente la práctica del secuestro de las jóvenes Que posteriormente eran obligadas a ejercer la prostitución Secuestros que eran amparados por la Guardia Nacional Somocista Ahí en Tola tuvimos un burdel que le decían Donde ahí recordamos ese Que como que prostituían a las jóvenes más bonitas de la zona Y ahí quienes eran los que estaban Los que se apoderaban O los que hacían las injusticias más Era la Guardia Nacional Entonces Gaspar miraba esa injusticia que estaba haciendo con las jóvenes El comandante Martín Acabó tomando las armas Al entender que un cambio político pacífico No ayudaría a paliar las terribles necesidades Que veía todos los días en Nicaragua Estaba decepcionado con la jerarquía católica nicaragüense Que falló en su discurso a favor de los pobres y oprimidos Aunque nunca perdonó la violencia Vio en ella el único medio Para que los pobres fueran liberados de su opresión Es así que se une a la fila del Frente Sandinista de Liberación Nacional Y eso llevó al padre Gaspar García A ubicar su sentimiento cristiano A ubicar su actuar de misionero Desde el púlpito A ver cómo en la realidad Él podía transformar Y eso lo obligó a integrarse A la fila del Frente Sandinista Porque se dio cuenta que No solamente con las misas No solamente con la palabra podía transformarla Sino que se integró a la lucha revolucionaria Organizó a familias en Tola Organizó a familias en San Juan del Sur Para trabajar temas de salud Temas de educación Sin embargo eso no lo convenció Y motivó su integración al Frente Sandinista Gaspar García Labiana Murió el 11 de diciembre de 1978 En Río Mena Cárdenas Cuando al frente de la columna guerrillera Benjamín Celedón Emboscó a un grupo de guardias nacionales De él se decía Que era el primero en entrar en combate Y el último en retirarse Pero el sacrificio de Gaspar no fue en vano Gracias a su sangre Y la de otros héroes y mártires Los nicaragüenses gozamos de una patria libre Y en paz Con más progreso Gracias a esa sangre derramada de héroes Como Gaspar García Labiana Que hoy tenemos educación gratuita en este país Que tenemos una salud gratuita Una salud comunitaria en todo Nicaragua Que tenemos carreteras Las mejores carreteras de Centroamérica Que tenemos calles por todos lados Que este país se ha venido desarrollando Y que además hemos venido saliendo de la pobreza Ahora podemos transitar en todo Nicaragua Con paz, con tranquilidad Ahora vemos florecer iglesias Vemos florecer escuelas Vemos florecer caminos Las rutas en las cuales Gaspar luchó en Cárdenas Está llena de carreteras adoquinadas Con energía eléctrica Con escuelas Las rutas de Tola Están todas con buenos caminos Nosotros nos sentimos orgullosos De que la Asamblea Nacional De que nuestro gobierno Ahora lo tenemos como héroe nacional A Gaspar García Labiana Y lo tenemos en Tola orgullosamente Tu recuerdo imperecedero Gaspar está presente en la mente Y corazones de los nicaragüenses Que te recuerdan como héroe invicto De nuestra Nicaragua bendita Soberana, libre y siempre digna Gaspar, corazón de santo Cuando hay un pueblo detrás Su voz por Tola se oyó Por Rivas Gaspar pasó Y Ángel, Martín y Miguel Cayeron los tres con él Y Ángel, Martín y Miguel Cayeron los tres con él Y Ángel, Martín y Miguel Cayeron los tres con él Y Ángel, Martín y Miguel Cayeron los tres con él